Hola, mi nombre es Rocío Rodríguez Molina, soy licenciada en Ciencias Ambientales y funcionario en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. En concreto, pertenezco al Cuerpo Superior de Gestión Catastral, Grupo A1 de la Administración General del Estado. Hola, mi nombre es Eduardo Medianero García, soy diplomado en Ciencias Empresariales y funcionario del Ministerio de Hacienda y Función Pública del Cuerpo Técnico de Gestión Catastral, y por tanto pertenezco al Grupo A2 de la Administración General del Estado. Nos gustaría acercaros al trabajo que realizamos en la Dirección Frente del Catastro, que cuenta con unos 2.000 empleados públicos y dispone de 56 oficinas desplegadas en todo el territorio nacional, excepto en País Vasco y Navarra, por lo que puede haber una oficina cerca de donde vives en la que puedes acabar trabajando. Trabajamos en equipos multidisciplinares con personas de muy distinta formación, arquitectos, ingenieros, profesionales de tecnología de la información y de la comunicación, licenciados en todo tipo de ciencias sociales y de administración, o todo tipo de diferentes empleados en carreras de ciencias, así como también, por supuesto, provenientes de los diferentes cuerpos y escalas de la Administración General. Somos funcionarios del Estado, pero al gestionar una grama serie de datos gráfica y arfanumérica y participar en la gestión de impuestos, como el de bienes inmuebles o los impuestos cedidos de las comunidades autónomas, estamos en estrecha relación con todo tipo de empleado público de las tres administraciones, la estatal, la autonómica y la local. Por ello, podemos trabajar tanto en tareas de apoyo jurídico, técnico, ya sea en el ámbito urbano-agústico, cartográfico, informático, de atención al público, también de colaboración con otras entidades, así como también podemos hacerlo en tareas de gestión y dirección. El trabajo no es para nada monótono, es muy variante, y a mí me proporciona no solo la gran seguridad de trabajar con funcionarios, nada más una gran satisfacción a nivel profesional de trabajar con gente muy preparada, en la que proporcionamos seguridad jurídica a la economía, rigor técnico, asesoramiento a la ciudadanía, apoyo al territorio rural, también apoyo a la gestión de catástrofes naturales, pero todo ello con la utilización de las herramientas informáticas más avanzadas. A mí lo que verdaderamente me atrae a Catastrof es su vocación de estar a la vanguardia de la administración pública. Valoro mucho el despliegue tecnológico de la organización y la planificación estratégica que se hace, a la vez que sigue siendo una administración muy ligada al territorio del ciudadano, en la que en nuestro día a día podemos ayudar directamente a las personas. Quiero que sepáis aprovechar la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Defensa y Función Pública a través de los cuerpos asesoríticos, Cuerpo Superior de Gestión Catastral, Cuerpo Técnico de Gestión Catastral, que al ser grandes desconocidas y con pocos aspirantes, ofrece una gran oportunidad, grandísima, de acceso a la función pública. ¡Os esperamos!